No, pero el de ahí no, así. ¿Qué te hace, chino? ¿Qué te hace a ti, cae niño? El coco este. Dale un bocado. Un bocado. Dile, coco, déjame en paz. Dile que te deje en paz. Dice, dile que te deje en paz. Mira, coco, coco, coquete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Gracias.